¿Saben que planeo hacer, Nakamas? Adivinen, bueno no adivinen Planeo, bueno, ya cuando salga la próxima beta La nueva que seguro tardará todavía más A pesar de que ya estén de nuevo con el... Que estén trabajando en ello Yo siento que todavía van a tardar otro poquito más Pero en lo que tardan Bueno, ya cuando salga el... El nuevo El last beta Ya había mencionado antes que es lo que va a pasar cuando salga el last beta Con la serie de Pokémon recargado Ya avisé antes Ahorita la verdad me da mucha flojera repetirlo Pero... Oh, nivel 80, perfecto Pero este... Voy a poner donde se ubica cada cosa MT No sé qué, o sea, hacer una lista de donde se hallan cada cosa ¿Vale, Nakamas? Si es que no se me olvida también Claro Porque muchos me están preguntando Oye, ¿dónde encuentro esto? ¿Dónde encuentro aquello? Etcétera, etcétera Y pues para que sea más... Más de ayudas ¿Sí o no? ¿O prefieren que yo les responda? Porque luego no me sé todas las respuestas, eh Luego ni me acuerdo Se ha ido, ¿qué quieres? Estoy en un combativo Ok, perfecto Órale Contra Blasco Ok, te me pusiste algo enojón Forma Mega Mientras no nos encanta mortar los primeros Todo estará bien Todo estará bien Paz Armonía Y todo eso Vamos a darle un Shira Shira Ah, fallé Ahora un Shira Ahora lanzamos otro Shira No te va a funcionar Porque te estoy tipo cero Shira Ah, no Ese no fue un Shira Ese fue un Rasengan Ah, ok, no ¡Rasengan! Ah Demonios Se puso un escudito Shira Ah, fallé Es muy rápido para un Shira Ah Eso dolió Prepárate, prepárate Oh Ok Primero que nada Cálmate Segundo Entra tu Pokebola Oh yeah Un Blaziken Pero primero me curo Primero me curo So Ah Hola Oli Toma Prepárate Te voy a lanzar un Te voy a lanzar un Shira Ah, fallé otra vez Uy Shira Ok Estoy listo Estoy listo Estoy listo Estoy listo Mandaré a Gastón Shira Ah, voy a lanzarlo en Shira Y voy a lanzar después a Gastón Perfecto Nakama, respiren por favor Y deseanme suerte Que voy a mandar un Pokémon Muy débil Culpe, Rocasurf Cascada Cascada Oh Gracias Ah, eso es todo lo que subiste Nada Entra Como dije No voy a arriesgar a mis Pokémon Ya no Bueno, nunca los arriesgo Pero bueno, sí A Shira Se podría decir que sí fue un arriesgo Pero no sé Me vi como Me vi confiado No, Shira Te extrañamos Shira Ok Se está manchando conmigo Estoy jugando del lado No sé por qué Mi escritorio Que está a un lado mío Que por lo general es donde Recargo el codo Este Ahorita lo tengo recargado Y está muy lejos O sea, mi codo Para poder recargar mi codo Tengo que estirarme mucho O sea, estoy jugando mucho Ok Nakama, estamos en problemas Número 1 Miren, me acabo de confundir Número 2 Es macho Número 3 No tengo idea Número 3 Tiene forma mega Número 4 No le afecta Esfera oral Así que digamos Uff Número 5 Shira Ah, fallé Espérate, espérate Acabas de romper el encanto Shira Shira Y me durmió Aguas, aguas No, no, no ¿Qué me acaba de lanzar? Pregunto ¿Qué es eso? Hipnosis Hipnosis Me está lanzando hipnosis Ay Es muy peligroso Ventarme a un Pokémon Para derrotarlo Por cierto ¿Tú tienes a Gardevoir? No recuerdo en el manga Yo no recuerdo que tuvieras a Gardevoir Recuerdo que tenía Si atrapaste un Ralts Pero no me acuerdo que se evolucionara a Gardevoir Que hasta donde me quedé O hasta donde me acuerdo Evolucionó un Kirlia Máximo ¿Lo vas a curar o cambio de Pokémon? Que Gastón se ve con ganas de hambre Digo Auditore Miren 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 Con lo mucho que me cueste entrenarlos Te odio Me lleva Todo porque me durmió Y fíjense que ya empezaba a cambiar de Pokémon Pero me durmió, vale que eso Venga de malas, ¿ok? ¿Te importaría dejarme en paz? Me lleva el perro Me lleva el perro Me lleva Me lleva el perro No, ¿qué está diciendo? Sigamos, Nakamura Sigamos sin parar Me lleva el perro Me lleva el perro No molestes A ver, Lobo de Fuego Por favor, quítamelo del camino Gracias ¿Cuánto falta? ¿Te callas? En serio, no estoy de humor ¿Por qué me estás chillando? Man, ni siquiera sé cuánto tiempo llevo grabando En serio, no tengo idea Pero tengo que ir a pasar La calle Victoria De Trancasa De una vez A ver ¿Te dejas de mover? ¿Te dejas de mover? Genial, te curaste Deja de lanzarme tus megagotares Ah, un flydom Ah, genial Y seguro tiene el ataque copión No sé si se llama No sé si el ataque se llama así Nakamura Yo lo adopté como copión La verdad no sé si se llama así No, no la tiene Me lleva el perro Mejor dicho El perro se llevó a Auditore Arrrr No molestes Ah, otro tipo cero Toma No, ¿por qué? Auditore Arrrr Oh, gracias Un tipo fantasma Primera vez que utilizo El ataque profecía Bueno, no es la primera vez Pero Es raro que utilice El ataque profecía En serio Me quiero dar un tiro Ah, pobre de Auditore No se lo merecía No se lo merecía Ya le faltaba poco Era tan joven Pulso cura Porque me están molestando Por favor, Priscila No hay que comentar un error Hay que ser más cutelosos Y eran el equipo gato Y eran el equipo gato, perro ¿Vieron? Perro, gato Perro, gato Perro, gato Perro, gato Eran el equipo perfecto Me lleva Cambia de Pokémon Porque si no te la vas a fregar otra vez Es que en serio Gato, perro Gato, perro Gato, perro Gato, perro No me había dado cuenta Hasta apenas ahorita ¿Por qué? Porque siempre me doy cuenta En las muertes Era un bonito Meowth Y terminó como un precioso Persian Si, me vencerás No molestes Aquí está el gordo Que no nos deja pasar Hasta no pasarle a Liga Star Creo Te quitas Es por acá Ya falta poquito Ya falta poquito ¿Por qué voy a hablar? ¿What? Ok, ahora este Y ahora este Ahí está Ok, no sé por dónde ir Acabo de quedarme desubicado F5 Vamos de golpe No me importa Si tengo que dividir El video en dos Oh, ya me acordé F5 Nos bajamos de la bicicleta Porque seguro La voy a regar Rápido Lobo de fuego Lobo de fuego Aquí, aquí A mi presencia A mi presencia ¿Saben qué es lo peor En la cámara? Es que presentía Una muerte aquí Pero pensé que era Zuri La verdad Pensé que Que Auditore Fuera Auditore No lo pensé Tan cerquita De derrotar a Gar Debo ir Un ataque Un ataque nada más Pero No me esperaba El ataque Que me durmiera En serio Esto se siente horrible Créanme Ustedes Ustedes han de pensar Una muerte No dejan Es un juego Sí Es un juego Pero Me llega Al cocoro ¿Entienden? Me llega Al cocoro Al corazón Bueno De notar Es rojo Es que ¿Por qué Le ponen El skin? ¿Por qué Le ponen El sprite De 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 Ash? Es rojo Es rojo Y miren Es Ash Aquí es Ash Y lo digo Porque la franja Verde Que tiene ahí ¿En serio Me vas a molestar Con esto? ¿Una tipuada? ¿En serio Me acabas De enamorar? Te odio Bueno Primero que nada ¿Por qué Estoy haciendo Tonterías Contra Red? O sea Es Red Ya Tengo que Dejar Dejar El El dolor De perder Auditore Y seguir adelante ¿Por qué Red? Para empezar No me estoy Enfrentando No me estoy Enfrentando Cualquier Entrenador Es Red La Omnipotencia De Pokémon Bueno Ni tanto Porque En el manga Perdió Varias veces Pero no importa Es el Omnipotente Es el Ash Es el Ash El iba a ser Líder de gimnasio Ya sé Spoiler El iba a ser Líder de gimnasio Pero dijo No ¿Por qué no Arehansur? ¿Por qué ¿Por qué Rechazó el puesto? Descubranlo Ustedes mismos Leyendo el manga Lo peor es que El enamoramiento No se me quita Ten que curarme Que me ataque Atáqueme Bueno No me atacaste Pero Órale Me tengo Que curar Uy ¿Saben qué? Gastón Estuvo a punto De perder También Pero No lo Permitimos Ok Último Por lo que veo Red Está empeñado En darme una paliza Tiene Parece que tiene Pokémones Que no les afecta Tanto la esfera oral La casi invencible Esfera oral Esta va a tardar Y mucho La verdad No sé ni cuánto llevo Pero lleve lo que lleve Tengo que pararle Porque si no Se me puede Detener el juego Que haya un error En la grabación Y Y yo me frustre Y se la miente A A Que hay por aquí A mis pantuflas Y ellas no se lo merecen Han sido buenas Pantuflas Toma Uno confundido Y otro enamorado Así es el amor Nakamasu Así es el amor Uno confundido Y el otro enamorado Lo siento Suri No son de la misma especie Su amor no durará Es más Si se dan cuenta No han salido No se han besado No se han tomado De la pata No este No No se han dado Mensaje por el Face Y ya se están peleando O sea ¿Qué esperas De esa relación? Suri Suri Contéstame Dice que no le importa Yo te lo advertí Es más Terminarás matándolo O él a ti Pero no creo Porque tú eres Suri Él es un simple macho Tú eres una hembra Fuerte Firme Poderosa Y enamorada Es más Si te das cuenta Ya no está confundido Deja de curarte Es O aventarle Un Pokémon Que va Me dan ganas De consultarlo Con ustedes En Facebook No jamás Pero les Spoilearía Alguien Que ya Lamentablemente No está Con nosotros Así que Bueno Que más Miren Voy a hacer esto Primero voy a terminar La grabación Después voy a grabar Así sin comentar Porque esto Se ve que es tardado Y después De que lo derrote Es más Me voy a aventar Toda la pelea Con Red Porque seguramente Será larga Y luego Con Suri Enamorada Que me da ganas De curarla Pero no puedo Ahora que le lanzas Un Jira Te enamoras Bueno Cámara Espérenme Es mi real test Ok Ok me tomo Siete minutos Derrotar a Red Mientras veía un video De Alex el Capo Dime Que es mentira Estoy Así De la cueva Y estos Interponen Suri Te los dejo Todos a ti La neta No No es que No se puede Auditore Era un Meowth Suri Va a sentir Feo Al darle En la torre Este Meowth No Suri Recuerda Nuestro Auditore Era único Este Meowth Es solo un Meowth Nuestro Auditore Nuestro Meowth Es Auditore El Poderoso Auditore Cámara No tengas piedad Me hizo caso No ha estado nada bien ¿No viste como le dice? Lo repito Mira Primero baile Baile Ataque Ah demonios Y Suri Sigue enamorada Es lo que más Me lo complicó Porque Ya cuando estoy a punto De A punto de derrotar Uno de los pokémones De Red Se curaba A este Ivasore Se curaba Se curaba Se curaba Y se curaba Y se curaba Y tú no Ataques Ya ataca por favor Shira Shira Ya está con efecto Shira Y Shira Uno Dos Tres Shira Ah fallé Una esfera oral Para terminar esto El que sigue Que todavía tengo curaje Aquí adentro Es que No lo ven acá más Llevo el cadáver De Auditore Eso es Tenebroso Y de miedo Y tenebroso Y tenebroso Ya dije tenebroso No Pues tenebroso Por favor James Jesse Podemos enfrentarnos después Qué molesto En serio ¿No nos podemos enfrentar Otro día? No sé Quedarnos a tomar un café Y ya después Un combate Pokémon No que me agarran Así Ya medio debilitado Con Auditore Muerto Que no ven Que traigo un cadáver No tienen Alma No tienen alma Dura Ya casi Ya casi Ya casi No tendrás Un tipo No sé Ah ok Un explotador Mejor me curo Antes de que algo Malo pase Ahí está Ok 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 Suburi Ah Deja de bailar Ya mira Ya mira Ya mira No es mucho Que le bajaste ¿Por qué no es Muy efectivo? ¿Por qué? Te derroté antes Y aún así Me bajaste Vale que eso Dime que tienes Uno Y creo que no había Activado la forma Mega con James ¿Verdad? Ah Un psíquico Perfecto No Que no No es muy efectivo ¿Por qué? Uy Cúrate 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 Ahí está No ¿En serio? ¿Tienes ese ataque? ¿Me lo juras? No Acá más Debo tener muchísimo Cuidado Tiene el mismo destino Suri Deja de bailar Atácalo Confúndelo Le voy a lanzar Una esfera oral Por si las moscas ¿Qué tal si ya me pegó Con el mismo destino Y yo ni enterado? Ahí está Ok Solo falta Arbok Vamos a hacer esto dramático En la cámara Esperemos que no termine En desgracia Ok Tiene niebla Ok Le acabamos de quitar Algo muy importante Que es una valla de curación Muy bien Priscilla Va a vengar A su novio No lo sabían Acá más Ni yo lo sabía Apenas me lo va diciendo Que eran pareja Priscilla Priscilla y Auditore Que no les importó Las diferencias Que él era un perro Eléctrico Y ella una No al revés Que ella era una Perra eléctrica Y él un gato Normal Se amaban Y ese acaba de vengar Ok Ya, ya, ya Muchichorote Váyanse El equipo rocket Ha volado otra vez Y vámonos No En serio Me lo Cremente Dime en qué ruta Estás que te voy a ir a partir Ruta 23 Vamos de una vez A ver, a ver Primero que nada Como se lo tiene Bien merecido Auditore Gracias Espérense Seguir Despídete Priscilla Ya, se despidió Vámonos Esto es lo más difícil Del juego Nakamas Bye Rápidamente Dije rápido ¿Quién es? Perfecto A ver Primero que nada Tú Guardia Bajo Culpea El enemigo No No Ok Primero Te voy a dejar aquí Priscilla Rosa Bienvenida Venga Abril Por favor Anciano Encárgate De Max Y tú Encárgate De Gabriel Ahí está Perfecto Miren Qué bonitos Pajaritos Y ahora Te vas a reunir Con el equipo F5 Y ruta 23 ¿Verdad? Ruta 23 No me digas Que es la No Ruta 23 No está en Playa Vega ¿Cuál es la ¿Cuál es la ruta 23? Sí Es esta Vamos con En qué momento Se le ocurre Hacer eso Estamos De luto Y se le ocurre Marcar Para retarnos En mal momento Me marcaste ¿Sabes? ¿Dónde estás? No molestes Ok En serio No estoy Buenas ¿Dónde estás Clemente? Tú no eres Clemente Ok Siguen Molestándome No le pegué Clemente ¿Dónde estás? En serio Acabas de marcar En un mal momento Y te voy a partir Voy a partir La cara de tus Pokémon ¿Tú eres Clemente? Tú eres Clemente Prepárate para la Ay ¿Todavía me sonríes? No Estás completamente Perdido Ah Con que me venías Sabías que Que estaba en un mal momento Iba a estar enojado Y por eso le acabas de Meter una protección Vas a ver Que conmigo no te metes Ni con Auditore Era un gran Pokémon Quítate Shira Cambio de Pokémon Ahora el que sigue No es muy efectivo ¿Por qué? Toma Esto es efectivo ¿Verdad? Orale Toma Y eso ¿Vieron cómo se la partí? Bueno, ¿qué más? Hasta aquí El gameplay de hoy Espero que les haya gustado En la descripción Dejo el link De la página web Del juego Para que se lo descarguen También mi Twitter Mi Facebook Y la lista de reproducción De los capítulos anteriores Ya me despido Ya me despido